¡Hola chiquis! Les voy a ir con todos estos, muy emocionado, bien Permítanme que no me lo conocen, yo soy Cristi Este es mi canal, y os dejo súper invitadísimos a suscribirse aquí, aquí tuve el botón rojo Es el niño que está llegando hoy, es el Pupu El botón rojo, vale el botón rojo El botón rojo, vale el botón rojo Y se suscriben, se hacen un clic Suscriben y todo el material a ti Vamos para adelante Como vieron el título, vamos a estar Haciendo un unboxing Howl Di hola, ¿lo saludaste tú? Di hola Sí, está durmiendo, di hola No, hoy ya Ya, vamos a hacer un unboxing Howl De Chain, de las cosas más random Yo creo que es una cosa más random que en Chain O sea, de verdad, de lo más random De lo más random, aquí tengo el paquete Es un paquete de este tamaño No es tan grande, de tan chico Y adentro hay una cantidad De tonterías Que vamos a estar realizando junto al Pupu Eh Vendría planificado hacer este unboxing sola Pero alguien llegó aquí Y, francamente, ahora que estamos solos con el Pupu No tengo que más hacer Y tengo que trabajar esto En fin, me van a perdonar mi cara como de muerte Pero porque no me he maquillado el día de hoy Así que Así soy, así soy Por fin Vamos a abrir el paquetito, ¿cierto? Sí Y vamos a ver qué hay acá adentro Vamos a sacar así con los ojos cerrados ¿Qué sacamos primero? Espérate, que estaba como roto parece Porque tienen todas sueltas ¿Cómo es que estoy entiendo? Y ahora vamos a sacar primero esto ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Guau! 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 Espérate, lo voy a abrir ¿Qué es esto? ¡Eso! ¡Guau! 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 Y yo digo, ¿qué es esto? ¡Eso! ¿Qué es esto? ¡Eso! ¿Qué es esto? ¡Eso eran cosas random! Ahora, ¿qué es esto? A ver... No sé, voy a tener que acordarme Después voy a intentar acordarme que pedí Y si es que hay algo que viene alguna continuación o algo ¡Eso! Aquí otra cosa, miren ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Mamá! 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 Ya, esto es un rollo de no sé qué Me van a tener que disculpar Y les dice que estaba en una cosa random ¡Ay! ¡Ya me acuerdo de esto! ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué hermoso! Lo podría poner aquí O allá atrás de la parte de miña ¡Mamá! Es para la pared Un alcohol iris ¡Precio! Es una pegatina La amo Muy, muy hermosa la amo ¡Mira este! ¡Wow! ¡Mira este! ¡Uy! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! Y esto no sé lo que escucha Voy a intentar ver Y voy a intentar poniéndole las imágenes Que aparecieron en chat Si es que la encuentro Esto ¿Qué es esto? Pues no me acuerdo Tampoco No me acuerdo ¡Ah! ¡Más organizador! Son más organizadores Miren De ropa Es para ahí poner Los calzones Lo que sea Yo creo que este lo voy a usar para... De hecho me faltaba uno Para poner las cosas de tuerky Los chorcitos de tuerky Porque a veces voy a tener más Es un organizador de ropa Vamos a sacar otro Ven por aquí ¡Wow! ¡Mira esto! Esto Es para guardar Las bananas No es que solo las mete en la mochila Y cosas así Se ponen negras Y se ponen terribles feas al tiro Y como que se golpean Entonces yo le pedí esta Para guardar la banana del pupu Mira Esto se abre así Agustín Así Y ahí se pone la banana Para guardarla en la mochila Pero es que no tenemos banana ahora Vamos con lo siguiente Ahí va la banana Sí Yo pedí esto con mucha ilusión Según el que me llegó Porque Es un bowl Este no me lo recuerdo Miren, me encanta Es como un pocillito bowl ¿Cómo se abre? Ah, se abre aquí Espérame un poquito Yo te lo muestro Vienen muchos compartimientos Vienen compartimientos abajo Espérame Vienen con cucharas Y palitos chinos Para comer Ahí está la tapa Entonces ahí tú le pones No sé, comida Lo que quieras de comer O la ensalada ponte tú Aquí tienes para guardar los cubiertos Aquí está la cuchara y eso Y la parte de arriba Algo tiene que venir acá arriba Pues mi hijito Cómo no Ahí está Y la parte de arriba Es acá Otro compartimiento Que viene partido por la mitad Pero tú le puedes Miren La parte del medio esta Se va a ver Entonces Si quieres Puedes Eh Sacarla O no No sé Tengo Acarradita No sé Frutita El carbohidrato Con la proteína O la proteína Abajo Ensalada Con el carbohidrato No sé En fin No es lo mismo Pero Me gustaba mucho esto Estaba ando a comer a la chiquis Guardemos aquí Hay que pasar a la siguiente Te golpeé Perdón ¿Me perdonaste? Ya Este me gustó Con el de la banana Mi favorito Me hubiese gustado tener Una banana Para probar Ponerla a prueba Pero no tenemos Aquí está lo que estaba abierto Miren Que venía abierto Hay muchos Dados vueltas acá abajo Creo que habían todos Entonces Una bolsita Con Estas cositas así Perdonen el ruido Con el poquito Miren Este es de corazón ¿Cuál es la función de esto? Una fruta Una manzana Ponte tú La podemos cortar con formitas Cualquier fruta que tú quieras La podemos cortar con formitas Bueno no solamente fruta en verdad Es como puede usarlo de molde para galletas Para el agua que quieras Pero yo lo pensé como para las frutas Miren este es como de Mickey Entonces tienen muchas formas Para Cortarle las frutas al pupito Que no tiene por cierto ahora Pero mañana voy a la feria Así que voy a comprarle manzanas Y cosas para cortarle Vamos al siguiente ¿Qué encontramos por aquí? Ven a sentarte aquí Porque no te ves Ay que se las botas Esto yo lo pedí Porque me hacía tanta ilusión Miren esto Digo bueno Si hay que salir a comer afuera Miren Vienen estas botellitas Tenlo Es como de mayo y ketchup Miren Esto es el de ketchup Y ese es como el de mayo Pero espérame Pues hay que ponerle pegatino Y vienen con Dos La etiqueta del ketchup Y de mostaza Es mostaza y ketchup Pero yo lo uso como Ketchup O sea, como de ketchup y mayo Así mira Pongámosle el sticker Pongámosle el sticker Miren Ay que lindo Ahí está el de ketchup ¿Qué pasó? Entonces uno lo abre Y le dice Pum Y le dice Hay que echa tu comida Esto es para irse a cuando tenes que ir como con una lonchera Y aquí está la mostaza Que le hago pegar el este Que el tupus se lo quiere pegar Entonces Ahí queda El ketchup Y la mostaza ¿Cierto? ¿Así quiere ver hoy? Sí ¡Muy bien! ¡Vamos al siguiente! Vamos a prender la luz Y ahora sí, como que me da la sombra de arriba Entonces me hace como quiera Vamos a ver Vamos a la siguiente ¡Wau! 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 Yo sé que a Serbu le va a encantar mucho Porque esto es para Cuando le haga sus comiditas, sus frutitas y toda la cuestión ¡Wau! ¡Wau! Más de alguno lo ha visto en TikTok ¿Ven? ¡Wau! Son pinchos para pinchar las comiditas de dinosaurios Entonces por ejemplo Le hago frutillitas y le pincho las frutillitas con dinosaurios Entonces se ve más bonito Y a los niños les da más atención ¿Ven? ¿Ven? Ahí está Y así son Vienen varios dinosaurios Y vienen con un pinchito abajo Entonces Uno le hace, no sé Papas Carne Lo que sea O sea La hamburguesa de soya Y le echentamos el tic Un pancito Tic Entonces les queda bonito Y como que les llama la atención así Con dinosaurios Vamos al siguiente Es que tengo acá una cosa muy grande Sí ¡Wau! ¡Wau! Vamos a ver qué es esto Creo que me acuerdo un poco de esto No ese Uff Y esto es como un set Esto es como un set de viaje Me encantó porque Eh... Ya no me acuerdo cómo era la imagen Pero básicamente Vienen muchos bolsitos ¿Cachai? Entonces Son de... Miren Viene este Que es como un cosmetiquero Y ahí dice como para la peineta Sí Para el cepillo Para la pasta de dientes De ese estilo ¿Cachai? Como... Aquí puedes ir con tu maquillaje Cepillo, dientes y cosas así Está este Que... ¿Qué dice? No sé Pero... Son puras bolsitas así Que puedes meter... Ropa O cosas Aquí tenía un estuchito ¡Hola! Aquí tenía otro Como un cosmetiquero también Este es un bolso como así, miren Este también Otro más Hayan fotos como ideas de qué meter en cada cosa Pero no me acuerdo ¿Cachai? Acá tenía el más grande Y vienen con esta amarra Así que básicamente es como un set de viaje Como bolsitos de viaje Para organizar tu maleta Y me encantó Me gustó bastante Lo encontré Es muy interesante ¿Cuándo voy a viajar? No sé Espero que pronto Al menos al sur yo voy a viajar pronto Porque... Tengo que grabar a mi papá Vamos por los siguientes Me quedan dos cositas nomás Hay uno cual Que ya tenía una cuestión Que parece que me mandaron Esto Esto De dinosaurio Nuevamente Y esto lo pedí para cortar el pan de molde O el pan Porque al poquito no le gusta mucho el pan de molde Entonces... Si le corto el pan de molde Espérame Ahí está Y por qué este no tiene... No entiendo Este tiene como éster Y este tiene así Entonces si le puedo cortar el pan de molde En forma de dinosaurio Que se los voy a estar mostrando en los vlogs Cuando lo uses se los van a estar viendo Y este que no sé por qué Está así No entiendo la verdad La finalidad de las cosas O esto es para agarrarlo así O esto es para agarrarlo así No entiendo No sé Bueno me da lo mismo Pero tenemos Para poder marcar O sea para poder cortar El pancito Yo lo pedí pensando en el pancito de molde Así Y ponerlo de forma de dinosaurio Como les dije Les voy a estar probando Y cuando lo pruebe En los vlogs Los voy a estar mostrando Y ahora los voy a mostrar Porque tendrán que estar Cocinando cosas Y... Franco Entonces... Entonces vamos a poner el último de este paquete Esto de aquí ¿Que qué es? No lo sé ¿Qué es esto? Parece que esto es la pegatina que va acá atrás Para pegarlo en alguna parte Y me imagino que es un colgador ¿De qué? No me acuerdo Yo voy a estar buscando por Chain Las cosas que pedí en esta colaboración Y les voy a... Espero contarles una imagen Si es que la encuentro Para acordarme que cresta era esto ¿Por qué pedí esto? ¿Por qué me llamó la atención? No sé Cabe recalcar que esta... Esta colaboración tan random Fue... Así... De estas cosas Chain En esta oportunidad me dijo Hagamos una colaboración Pero... Eh... Artículos que tú quieras elegir Pero... Solo los que están en este link Me mandaron un link especial Y eran puras cosas random Entonces no podía elegir mi ropa No podía elegir cosas que yo quisiera Sino que solo lo que estaba en ese link Y pedí varias cosas que me llamaban la atención de ese link Pedí más cosas pero me mandaron solamente lo que me mandaron Bueno... En fin... Como les decía... La pobre huevo se pegó Porque estaba saltando mi cabeza y se pegó Entonces aquí quedó más triste Eh... Como les dije... Esta fue una colaboración así... Como random... Entonces... Literal son las cosas más random de Chain Porque todo esto es muy random Pero creo que me van a servir todas las cosas en algún momento Como que lo encuentro todo muy muy entretenido Así que... Eso... Hasta aquí el video de hoy chiquis Creo que va a ser cortito Recuerden que el código de descuento de Chain Está activo Es... Acristi 22 Así que... Úselo Para que lo que ustedes quieran comprar en Chain No necesariamente estas cosas Todo... Todo Chain Eh... Con ese descuento les va a aplicar el 15% Así que... Que estén bien Nos vemos en un próximo video Dio chao 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 no sabe decir todavía Dice hola Pero no chao Ya... Nos vemos Chaitos chiquis que estén bien Adios Adios